buenas bienvenidos a su canal pesca y prueba el día de hoy tenemos un vídeo de de cocina señores sí qué hacemos con el pescado que pescamos pues obviamente lo preparamos en casita y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces lo vamos a hacer este pescado lo vamos a hacer en este freidor que compré freidor profundo nada chévere en el proceso le vamos a ir comentando lo primero que vamos a hacer es a vertir el aceite para que se caliente aquí en nuestro freidor no sé si se puede apreciar acercate un poquito más la marca del nivel máximo del aceite que debe ponerse leal al freidor aquí lo tengo y voy a comenzar a vertir el aceite es una buena señal ahora lo que vamos a hacer es vamos a encender el freidor esta es la parte del tiempo voy a poner en 60 minutos y la temperatura más alta para que se caliente el aceite y podamos freír el pescado y podamos freír el pescado ya nuestro aceite está lo suficientemente caliente vamos a proceder a poner los pececitos en el freidor bueno lo suficientemente y así pueden escuchar como suena el aceite caliente como pueden ver aquí en esta parte se rompió el recipiente sacándolo de la nevera los peces estaban muy congelados yo creo que para comenzar ahí está bien vamos a ver vamos a bajar el freidor ahora y ahí empieza el proceso le vamos a agregar un limoncito para resaltar un poquito el sabor vamos a ver como van siguiendo los pececitos vamos a ver como se estan quedando los pescaderos y yo creo que ya está, miren qué delicia se ven bien fritos vamos a ver qué tal, vamos a probar a ver, a ver qué tal mmm, riquísimo, bien frito, buen sabor el limón de di un buen toque mmm, delicioso bien señores, hasta aquí nuestro video no olviden suscribirse al canal y espero que les haya gustado el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.